Me quiero casar contigo No me abandones, tenme compasión La cosa que yo temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones, tenme compasión La cosa que yo temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón No hables ni siquiera en broma No pienses nunca, nunca tú dejarme a mí Vivir sin ti es perder tu cariño Pregunto así lo que será de mí Vivir sin ti es perder tu cariño Pregunto así lo que será de mí Me quiero casar contigo No me abandones, tenme compasión La cosa que yo temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón No hables ni siquiera en broma No pienses nunca, nunca tú dejarme a mí Vivir sin ti es perder tu cariño Pregunto así lo que será de mí Vivir sin ti es perder tu cariño Pregunto así lo que será de mí ¿Cómo está mi gente de Houston? ¡Chaguitas! Pregunto así lo que sea de mi gente de Houston La-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por ver el video!